Buenas tardes, soy Genaro Villamil, reportero de la revista Proceso. Estamos aquí con Néstor Asalgado, candidata a senadora por el partido de Morena. En estos últimos días, en especial después del segundo debate, el nombre de Néstor Asalgado ha estado en todos los medios, en todas las plataformas, ha sido sujeta de un ataque impresionante por parte del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, pero también del aparato de gobierno, es decir, vemos como prácticamente todas las estaciones de televisión y los conductores están siguiendo la misma línea de argumentación y tratando de, pues prácticamente de vender la idea de que MIDE está compitiendo contigo y no con Andrés Manuel López Obrador, es decir, ya te elevó a una categoría de adversaria y tu respuesta ha sido muy clara, tú has presentado una demanda por difamación contra el candidato del PRI y quisiera que nos explicaras en qué consiste el elemento de la difamación, es decir, por qué te está difamando. Bueno, primeramente, imagínate, el candidato a la presidencia de la república que te diga en cadena nacional que eres una secuestradora. Así es. Una secuestradora cuando ya fui juzgada, pero injustamente encarcelada y que ya los jueces, tres jueces, el federal y los locales, dijeron que nunca hubo elementos para que se me acusara de secuestro, ni de asesinato ni de ninguno de los cargos que me dieron y que él salga sin conocer el contexto, porque obviamente estamos viendo que a su asesor le falló ahí o le compró la historia para salir del hoyo, agarra mi historia, utiliza la historia aprovechándose del mismo gobierno de Guerrero que le facilitó también los expedientes, porque así tuvo que haber sido. Si saca de contexto algo que viene en un expediente y que un juez ya desechó, es una difamación, pero que también está utilizando al propio sistema de gobierno de Guerrero. Pero además el INE ya dijo que no tiene ningún problema, tú no tienes ningún problema para ser candidata. Precisamente porque se me restablecieron mis derechos políticos, porque no tengo un juicio, no he sido sentenciada en ninguno de los casos. Yo tuve libertad porque no hubo ningún elemento que acreditara mi culpabilidad de lo que se me acusó. En todos los casos. Y es la misma resolución en todos los casos, tanto el federal como los estatales. Entonces dice, no hay elementos para acreditar que Néstor Salgado sea secuestradora o como me acusaron de delincuencia organizada, el juez reconoce a la policía comunitaria que no es un grupo de delincuencia organizada, es un grupo que se organiza para darle seguridad al pueblo, coadyuvante en seguridad del Estado. Reconoce la ley 701, que para muchos es desconocida, pero la ley 701, que es una ley local del Estado de Guerrero, que avala a estas policías comunitarias, también agarrándonos del artículo 2 constitucional, convenio 169, entonces el juez federal reconoce que no es un grupo de delincuentes organizados. Entonces dice, no hay elementos para que la señora Néstor Salgado sea culpable de esto que se le acusa. Me da auto de libertad en el primer año, pero sin cambiarle un punto ni una coma, soy nuevamente juzgada y me quedo encarcelada otro año, ocho meses, y los jueces, los otros jueces locales, al final del tiempo vuelven a decir, no hay elementos que acrediten que la señora Salgado es culpable de lo que se le acusa. Y me voy en libertad. Así me dan libertad. Entonces, obviamente, por ahí están manejando una versión equivocada, que dicen que se me reabrieron casos. No. Exacto. En los tres años que yo estuve presa, ninguna de las personas que me acusaron, de esas 50 personas que me acusaron, nunca se apareció una al... pues cuando estuvo el proceso, que tuvieron la oportunidad de venir y acusarme, primero de ratificar la denuncia, otra era enfrentarme en los careos, en el proceso. Jamás se aparecieron. Ninguna. Estas muchachas que acusan anduvieron en televisión, en radio, en estados, porque ellas mismas decían que el presidente Enrique, ¿cómo se llama? El presidente de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, les proporcionaba una VEN para que las llevara a todos lados a denunciarme. Entonces, para presentarse a carearse conmigo, mandaban cartas diciendo que no tenían dinero para venirse a carear conmigo. Mandé un camión a Olinalá y dije, ahí está el camión para que vengan todas las víctimas y me acusen. Nadie llegó, jamás. Entonces, después no se presentaban, no se presentaban. Pagamos edictos, tres edictos, y tú sabes cuánto cuesta un edicto. Así es. Para que se localizaran las personas que me habían acusado. Y se presentaran a los careos, que se presentaran a los tribunales a acusarme. No aparecieron. Salgo en libertad. Obviamente, porque es un proceso o un procedimiento normal, el Ministerio Público apela a las resoluciones de libertad. Aunque ya el juez dijo, no hay elementos, sí apela. Pero eso no quiere decir que tengo procesos abiertos. Así es. Mis derechos políticos ya fueron restablecidos. Cuando yo voy a meter mi registro al INE para la candidatura, llevo todos mis documentos, incluso las boletas de restitución de derechos políticos. Por eso es que se me aceptó participar. Así es. Pero además la Constitución mexicana dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, el asunto no es estrictamente judicial, el asunto es estrictamente político y mediático. ¿Por qué crees que es político en estos momentos y por qué te eligieron a ti? Mira, desde un momento se vio que era una cuestión política. Porque el haber aprestado a Néstora con delitos fabricados y que nunca tuve oportunidad de una buena defensa desde el principio, no habiendo ningún delito, el Estado reconoce a las policías comunitarias tan es así que siguen trabajando. Es la organización de los pueblos, eso se utilizó para desbaratar a la policía comunitaria de Olínalá. Porque Néstora, o sea, se van en ataque a Néstora porque fue Néstora la que se atrevió a denunciar los vínculos del narcotráfico con Eusebio González Rodríguez, que ahora precisamente es el candidato a la Diputación Federal del PRI. Así es. Y que estuvo en una lista de los 20 presidentes vinculados al narcotráfico de Guerrero. Ah, ¿sí? Sí, checa las listas por ahí y está en esa lista. ¿Una lista elaborada por quién? Cuando pasó todo lo de Ayotzinapa, sacaron una lista de los presidentes que estaban vinculados al narcotráfico. Entre ellas estuvo él y la foto de él, ¿no? Entonces, cuando yo lo denuncio firmemente, porque teníamos pruebas de estas mismas muchachas que me acusan, que nos entregaron las evidencias de lo que hablábamos, y hablamos de la corrupción, no tanto de este presidente, sino también del síndico procurador y del entonces director de seguridad, como yo salgo a decir esto y decimos, ¿por qué dejan ir a los delincuentes? Porque cuando la policía comunitaria entrega a un sicario a la policía municipal, ellos mismos lo sacan afuera del pueblo. Sí. O sea, en menos de media hora ya le estaban dando libertad. Pero no se te hace, Lestora, que es demasiada fuerza política de Eusebio González para lograr que el candidato presidencial del PRI, de su partido, te señale a ti. ¿No crees que hay un contexto político más fuerte? Es decir, coincide con la llegada de un exgobernador de Guerrero a la dirigencia nacional del PRI. ¿Coincide con el hecho de que el candidato del PRI no puede salir de la tercera posición? Yo creo que la élite política de Guerrero es quien está moviendo en realidad todo esto. Meade les compró la historia, es el que se dejó utilizar por gente a quien le beneficiaba esto. Porque es así, porque él no es el beneficiado. Obviamente lo utilizaron, lo utilizó gente que sí se está beneficiando. ¿Por qué? Porque él ya no va a levantar su campaña. Él va en un tercer lugar y con una, pues, muy abajo. Entonces, como ya no le ven futuro, lo están utilizando para que alguien más sí se beneficie a nivel estatal. Y a nivel estatal, si están viendo el futuro, porque si Néstora llega a ser senadora, entonces podría ser gobernadora. Exacto. Entonces, esto es más conveniencia de algunas personas. Y por eso están utilizando a este señor que está muy mal informado, que no conoce ni el contexto de Guerrero, no conoce el contexto de Michoacán, no conoce el contexto de Oaxaca. Nunca se ha ido a parar a los municipios pobres. Entonces, Olinalá es uno de los 85 municipios pobres del estado de Guerrero. Así es. Que nunca se ha ido a parar. Además, hay otros municipios mucho más pobres. Y que este señor no sabe ni el contexto de los pueblos originarios, cómo se organizan, cómo es su organización, cuál es su problemática. El contexto es muy difícil si hablamos de los movimientos indígenas, de los movimientos que se dan precisamente en Guerrero. Si te das cuenta, en el 2012, desde el 2011, que surgen las policías comunitarias. Así es. No nomás fue en Guerrero, fue en Michoacán. Fue, hubo muchos movimientos en Oaxaca. O sea, esto fue algo que... Regional. 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 Entonces, para que este señor se atreva a hablar de algo que no conoce, entonces compró una historia, lo malinformaron, compró un pleito. Pero entonces no solamente están atacando el contexto de Guerrero, sino también el contexto de la emergencia de policías comunitarias y de grupos de autodefensa que surgieron ante la derrota del Estado mexicano y del gobierno para dar seguridad pública. Este ataque a ti, a la policía comunitaria de Olinalá, a lo que has representado, también involucra y también es una advertencia a los grupos de autodefensa de Michoacán? Pues mira, así como se está moviendo todo este aparato de gobierno en mi contra, no solamente están atacando al sistema organizativo que tienen los pueblos originarios o a los pueblos indígenas, a los pueblos... O sea, porque todos tenemos este... Estamos en un contexto muy diferente, pero sí se viene... Yo veo la flecha bien derecha como viene. O sea, mira, el Estado, junto con todo el aparato del sistema que tienen, que me aventaron ya, los medios, la mayoría de todos los medios... Toda la cargada mediática. ...se vino en contra de mí para tumbar mi candidatura, porque exactamente no están peleando por justicia. Lo que ellos no están buscando es justicia, porque yo les hice la petición a todas las víctimas que han sufrido algo en México, que se vengan, les dije, el PRI los está cobijando, vénganse ahora las víctimas y denuncien, porque ahora sí hay cobijo. Pero la flecha ya la vi derecha. La flecha va directo también a las autodefensas. La flecha va a ir a atacar a Michoacán, a Cherán, a estos pueblos que se han organizado. Entonces, pero este es un ataque a los pueblos, no solamente de Michoacán y Guerrero. Es de Oaxaca, están los maestros, es todo este contexto. ¿Es un ataque a todos los movimientos sociales recientes? Sí, está visto, porque el contexto de Guerrero y Nestora es un movimiento social. Esto es porque las policías comunitarias han resultado o resurgido o surgido por esa falta de atención del Estado. Porque el Estado ya no ha podido controlar, imagínate cuántos muertos diarios hay en Guerrero. Y qué está haciendo el Estado. ¿Por qué nosotros en Olinalá, en un corto tiempo de nueve meses, bajamos la criminalidad que había ahí? El crimen, se acabaron los secuestros, se acabaron los asesinatos, se acabó el robo de autos, el robo de ganado. Nosotros teníamos controlado. Entonces, y cómo ellos no han podido, con todo el aparato de gobierno que tienen, armamento, y no han podido controlar los Estados. ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, un ejemplo de Olinalá. ¿Ahorita cómo está la delincuencia? ¿Se ha disparado? No, está más o menos tranquilo. Una, porque Olinalá se ha mantenido en el ojo del huracán, porque nosotros estamos ahí siempre pidiendo que volteen los ojos a Olinalá. Es un lugar muy bonito, de una artesanía hermosa, invitando a que la gente se acerque a ver lo que tenemos en Olinalá. Lo estamos moviendo y promocionando, no solo Olinalá, el Estado, pero Olinalá en sí por su artesanía. Entonces, Olinalá se ha mantenido ahorita. Ahora que yo regresé a mi pueblo, las señoras llorando me decían, te vas a quedar, te vas a quedar, ya vas a regresar. Porque saben ellas que hemos mantenido a Olinalá en un... Pues ahora sí, yo lo llamo como en los reflectores, pues. Y eso le da seguridad al mismo pueblo. Entonces, pero no podemos descuidarnos. Pero más que nada, mira, yo te puedo hablar de lo que se vive en la región, de la pobreza, del abandono, la falta de atención del gobierno. Mira, sabemos que hay... Pues hay ayudas, por ejemplo, de... Está Sede Sol, por ejemplo. Prospera. Prospera, pero Sede Sol, ¿viste cuántos millones fueron desviados? Así es, así es. Que era para el campo, que era para la... Toda la estafa maestra. Ajá, entonces, no llega. Porque los que están arriba son los que se van quedando con todos estos recursos. Finalmente, el Estado vuelve a quedar marginado y pobre o empobrecido. El campo abandonado. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratar de que la gente voltee a ver a ese pueblo, a ese estado rural, a esos municipios rurales, ¿sí? Que están ahí abandonados. Eso es lo que está también detrás de la propuesta de la amnistía de Andrés Manuel, porque también es... También así como dices, estoy viendo derecha la flecha, exactamente la flecha también va dirigida contra la propuesta de amnistía, ¿no? También me encantaría que hubiera una reconciliación de los pueblos. Los pueblos no pueden estar peleando entre sí. Este... El tema de la organización indígena o de la organización de los pueblos originarios o de los grupos que hay de activistas en Guerrero, tiene el porqué de salir, ¿no? Pero... Pero sí, yo veo que Guerrero necesita reconciliarse. Y además, lo de la amnistía, ojalá y se diera. El que no... Yo digo, pues, ¿quién no sabe de una amnistía? Una amnistía no es perdonar a nadie. O sea, además viene con todos sus candados, que no todos se pueden apegar a esa amnistía, ¿sí? Como dicen, va a dar la amnistía a delincuentes. No todos se pueden apegar a esa amnistía. O sea, eso es terrible, que puedan meter a todos en una sola canasta, ¿no? O sea, hay presos políticos, presos políticos y de conciencia... Así es. ...que esos sí caben en la amnistía. Que tú me decías, que tú calculabas unos 15 presos políticos, por lo menos en Guerrero. No, tenemos más. ¿Más? Sí, está... De Marco Antonio Suáztegui, tiene como 25 presos políticos. Y Marco Antonio Suáztegui está preso por pelear el agua. Así es. Entonces, esos son presos de conciencia. Esos son presos políticos de conciencia que también necesitamos recuperar su libertad y que una amnistía sí beneficia a los presos de conciencia, presos políticos. En el caso, cuando yo estaba detenida, también decían, hablaban de una amnistía. Entonces, en su momento yo decía, ¿a mí por qué me van a dar amnistía si yo no cometí un delito? Pero no entendía exactamente cómo funcionaba la amnistía. Exacto. Entonces, si se hubiera dado una amnistía, yo sí cabía ahí, porque yo sí fui presa política. Entonces, son diferentes presos que pueden entrar en estas amnistías. Y se me hace como ilógico e irresponsable que alguien diga que les van a dar amnistía a criminales. Por ejemplo, ¿merecería amnistía Eusebio González Rodríguez y su grupo de sicarios? Mira, con tanto daño que le han hecho al pueblo, esa gente no cabe en una amnistía. Mira, han causado dolor. Entonces, pero mira, ellos son los que agarran premio. Claro. Sí, porque él sí va a una diputación federal que nadie se la discute. Exacto. Sí, y que sí, y que sí, mucha gente se quejó que estaba vinculado a la delincuencia organizada y que nadie del PRI dice nada. Así es, así es. Entonces, son diferentes actores, diferentes cosas y que yo sí creo que necesitamos luchar juntos por esa paz. Guerrero necesita, Guerrero es hermoso, Guerrero tiene tanto para salir adelante, para ser un estado rico. Así es. Sí, no con tanta pobreza, pero sí que sea un poco equitativa la riqueza que tiene, pero se la están llevando unos. Imagínate, si tú investigaras al presidente Eusebio de cuántas propiedades y de cuántos negocios ya se hizo. Así es. Y que de eso, en tres años en la presidencia se ha hecho millonario. Bueno, como pasó con Abarca en Iguala y con muchos otros que de repente se volvían dueños de plazas y de minas y de socios, socios del gran capital. Esta semana también Andrés Manuel López Obrador planteó la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que es innegable que está vinculado también en el contexto social de Guerrero. ¿Qué valoración hace esa Comisión de la Verdad? ¿Ayudará y cómo poder ayudar más? Tiene que ser más amplia, tiene que ser más amplia para beneficiar a más, ¿verdad? Mira, yo aplaudo, yo aplaudo, ojalá y se dé. Yo digo, pues ahora sí, que se dé, que se haga esta comisión verdaderamente, que busque esta verdad. Viste, si te das cuenta el contexto, la detención de Néstor Asalgado, las movilizaciones para lograr la libertad de Néstor Asalgado, con los normalistas, con maestros, con todo esto, la represión que se les viene, luego la desaparición de los normalistas. Es un contexto muy difícil, ¿sí? Entonces, esta comisión, que fuera amplia, híjole, yo creo que todos apoyamos y pedimos que se haga. ¿Por qué? Porque ha habido mentiras en el caso de Ayotzinapa. Las madres siguen llorando, imagínate. Nosotros, cuando nosotros fuimos a una gira con las madres de las buscadoras del Fuerte de Sinaloa, una de ellas decía, yo ya, porque ellas andan buscando a sus hijos, que están desaparecidos, las propias madres que las andan buscando, y una de ellas decía, yo ya encontré a mi hija, y ¿sabes? Aunque la encontré atadita, con cinta canela, y un balazo en la cabeza, encontré sus huesitos después de tres años, ahora tengo la satisfacción de que fui a enterrar sus huesitos. Y sé que ahí está mi hija. Así es. Pero, y los que no tienen a sus hijos, y los que todavía tienen la esperanza de que los van a encontrar, o que cada noche están pensando si sus hijos comen, si los están torturando, ¿qué están sufriendo sus hijos? Entonces, ¿también valdría la pena una comisión de búsqueda en Guerrero? Yo creo que valdría la pena, valdría la pena. Y, y pues sí te digo, el contexto de Guerrero, no cualquiera lo entiende, tienes que, se han hecho muchos estudios en Guerrero, para ver cómo, cómo hace la problemática que tiene, un estado, este, pues que se ha caracterizado por muy guerrero, pues. Así es. Te han tratado de restringir a este tema de los episodios del 2013, y que no salgas hacia, hacia adelante, hacia lo que es la agenda para lo que tú estás, tú eres candidata al Senado de la República. ¿Cuál es la importancia de esta candidatura? Porque además es una candidatura, si no entiendo mal, ciudadana, es decir, tú no eres militante de Morena, es decir, el partido está cediendo una posición de la senaduría plurinominal para una ciudadana, que representa una agenda, ¿no? Platícanos un poco, ¿por qué aceptaste la candidatura y cuál es esa agenda? Bueno, como decías tú, me quieren mantener en el 2013, en el pasado, pero ya salí de ahí. Estoy aquí, voy al Senado, y vamos con el pueblo, ¿sí? Y como tú decías, vengo a lo mejor, este, como candidata externa, pero respaldada por Morena, y que finalmente estoy con Morena, ¿sí? Porque reconozco su estructura, porque aprecio y valoro el trabajo que están haciendo estas estructuras en diferentes partes del país y en el extranjero. Claro. Entonces, la razón por la que yo acepto es por todo este daño que me han hecho también y que digo, bueno, a ver, tenemos presos políticos y yo ya viví eso. Claro. ¿Sí? Yo ya fui presa, presa política, presa porque alguien, a alguien le estorbé y me encerró. Entonces, hay muchos presos así y que nosotros no podemos dejarlos enterrados. Los presos de conciencia son nuestros. Exacto. Los presos políticos son nuestros. Entonces, esa es la razón porque digo, si hemos luchado tanto para que se respeten, se respete la autonomía de los pueblos, la organización de los pueblos, la libertad de expresión. Entonces, ¿cuánto trabajo hemos hecho? Hemos hecho trabajo para que a los periodistas se les respete la vida, con vigilias, con marchas. Bueno, hemos hecho mucho, pero vemos que no logramos despegar del suelo. Entonces, desde el Senado sé que podemos impulsar otras leyes, proponer otras cosas y eso es lo que me emociona. Pero con todo esto que estoy viendo, que se me vino todo el Estado en mi contra, ¿sabes? Me han impulsado porque ahora traigo al pueblo conmigo. Si antes contaba con el pueblo, ahora sé que el pueblo viene conmigo. Y lo dije, ahora la candidatura la vamos a defender con uñas y dientes, porque esta candidatura es del pueblo. Y esta candidatura viene para darles voz a los migrantes. Así es. Voz a los presos políticos. Luchamos al México rural, a los pueblos rurales, los pueblos pobres, el campo que tiene que florecer. La, respaldar la organización de los pueblos, este, originarios, ¿sí? Eh, luchar por los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos. Tenemos que respetar los derechos del otro, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, dices, tengo mucho por qué enfrentarme a los tigres del poder. Así es. Porque estamos defendiendo al pueblo y vamos a seguir defendiendo al pueblo. Y el pueblo está defendiendo el Senado de Néstor, el Senado de la República. Así es. Donde el pueblo va a tener voz. Por desgracia, la candidata Marichuy, del CNI, no fue candidata independiente. No hizo las trampas del Bronco ni de Margarita. Pero tenía una agenda. Una agenda defendiendo los pueblos originarios e indígenas. ¿Tú incorporarías esa agenda a tu propuesta hacia el Senado? ¿Has hablado con ellos? Ya la traigo. Ya lo traigo en mi agenda. Todo lo que es el tema de los pueblos originarios. A mí me encantaría y me daría muchísimo gusto que Marichuy se viniera con nosotros. Que su movilización, todo lo que ella luchó. Yo creo que tenemos esa representación. Y vamos, si no se pudo con la presidencia, pues vamos a utilizarla en el otro, aunque sea en el Senado. ¿Tú pondrías tu senaduría a disposición de las demandas del CNI? Claro que sí. ¿Has hablado con ella? No he hablado con ella, por la agenda que traemos ahorita, bien apretada y con toda esta bronca. Pero no descarto ir a verla. Ir a verla y decir, estamos aquí para darle voz a todos. Y si no podemos ocupar la presidencia, podemos ocupar un cachito. Y desde ese cachito, todos juntos podemos hacer algo. ¿Y con otros candidatos o grupos indígenas? Sí, en Guerrero, por ejemplo, ahora que fui, estamos trabajando, mira, yo siempre hablo por teléfono con líderes. Este, ahorita, pues, por todas las amenazas que me han llovido, desde lo que dijo este señor sin conciencia, ¿cómo se llama? Antonio, ¿cómo se llama? Medio... Medio... Pepe Toño. Este, con todo eso que hizo, me han llovido amenazas, me han llovido, ahora sí que, olvídate. Entonces, claro que sí. Y no me está dando seguridad, este, pues, el INE se supone que nosotros pedimos, este, que nos dieran seguridad por todos los muertos o candidatos muertos que están en el país. No nos han dado la seguridad, pero en cuanto yo tenga la seguridad o en cuanto esté con posibilidades, voy a reunirme con los pueblos de Chiapas o la gente de Chiapas, de Oaxaca y de todos los lados que yo pueda. Porque les vamos a, este, pues, a... Lo que yo quiero es que ellos escuchen, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Que sepan que esto va a ser para bien de todos. No es para bien de Nestora. Nestora ha vivido en Estados Unidos muy bien. O sea, yo no soy, este, alguien que diga, estoy esperando que haber alguien que me dé un puestecito. Tú no quieres un hueso. Un huesito. Es más, dicen, quiere el fuero. Ando en México, señores. Claro. Ando en México, yo no busco fuero. Yo tengo libertad. Estoy en mi país. Sí, claro que estoy temerosa de los delincuentes del poder. Que esos sí me van a desaparecer cualquier día de estos. Pero estoy en México luchando por mi gente, por mi pueblo. Y mi pueblo me respalda y voy con la fuerza del pueblo. Y vamos a llevar la voz del pueblo. Entonces, dime, qué gusto me daría sentarme con la gente de los pueblos y decirles, vamos, vamos todos. Y puedes plantear la invitación, ¿no? Claro, tenemos toda la convicción y toda la seguridad de que nosotros no venimos a robar, de que nosotros queremos servir al pueblo, de que sí les vamos a enseñar que cuando venimos a servir o queremos servir, sí podemos. Entonces, yo voy a tener el gusto de restregarle en la cara a algunos de que cuando se quiere, sí se puede y no se roba. Sí es. Sí, porque el dinero del pueblo es para el pueblo. Dicen que lo que no te mata, te fortalece. Te fortalece y mírame tan fortalecida estoy. ¿Sientes que has vencido esta batalla contra esta andanada o que todavía falta un episodio más? Es difícil pelear con un monstruo como es el Estado mexicano y todo está en mi contra, ¿sí? Tú ves que los del poder están en mi contra. Tú crees que yo, una mujer frágil como yo, ¿puedo luchar contra ellos? No puedo, pero me las estoy arreglando porque el pueblo me ha defendido, el pueblo me ha dado el soporte, ¿sí? Entonces, mientras el pueblo esté de tu lado, mira, a mí no me preocupa nada. Vamos al Senado, vamos a ganar y vamos a luchar por eso. No te vas a echar para atrás, no te vas a ocultar. No, 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 al contrario, como te dije, esto me ha llenado de energía, ¿sabes por qué? Porque si alguien, un candidato a la presidencia de la república, se puso a mi nivel, entonces quiere decir que no estoy muy chiquitita. Exacto. Entonces, que todavía tengo un poco más para crecer. Y tu agenda es la que les preocupa a los del poder. Sí, y que esta agenda nos va a dar crecimiento. Así es. Entonces, es como las plantitas, esto que me fueron echando es como agüita, vamos a revivir y vamos a crecer, como esas guías que crecen, así como quiero ver los campos, así va a crecer esto. Así es. Porque se está convirtiendo en otro movimiento. Exactamente. En otra lucha. Lo que ellos no sabían es que dieron origen a otro movimiento. Exactamente, esa es otra lucha y que la vamos a ganar. Ya hemos ganado y esta no va a ser la excepción. Muy bien. Y un día me voy a sentar otra vez contigo y te voy a decir, ganamos. Pues pronto, pronto desde el Senado. Así es. Muchas gracias. Gracias.